Un momento de reflexión y análisis, el enfoque. De veras que hay muchos muy enojados por el uso que dio una artista gringa a la vendera nacional en un concierto aquí en Monterrey. Pero antes que clamar casi que le caiga un rayo a la muchachita, mejor serénense. Esto es un asunto legal. Hay una ley que dice cómo se debe tratar a los símbolos patrios. Aquí está la Secretaría de Gobernación para actuar en consecuencia. No más no exageren, de veras. La cantante seguramente ni sabía que aquí en México somos tan delicados con nuestros símbolos patrios. Allá en su tierra hacen lo que se les dé la gana con su bandera y hasta se burlan de sus héroes patrios. Eso sí, que a nadie se le ocurra atentar contra las instituciones o integridad de Estados Unidos. Porque mire, se arma la bronca contra quien sea. Por desgracia, aquí es al revés. Mucho celo patriótico por la bandera, pero nos hacemos de la vista gorda frente a la corrupción, la impunidad, la opacidad y la ineficiencia. Mejor mire como dice el refrán. De veras, somos candil de la calle y oscuridad de la casa. ¡Ojo! ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo!